RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias 7 de la mañana, 8 minutos, señoras y señores Bienvenidos a las noticias aquí en el canal RTV Hieros no pudimos estar, hay que decirles disculpas Pero después de trabajar la noche de la alburada general Ustedes entenderán que llega uno bastante cansado Pero bueno, estamos aquí hoy miércoles 5 del mes de septiembre del año 2018 Para entregarle los hechos más importantes ocurridos acá en el departamento del Chocó Don Pedro Valdés, ¿cómo amanece? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, Rafa, gracias a Dios, saludarle a usted a los compañeros aquí En el estudio, a don Álvaro Valencia, Anderson Saludar a los compañeros periodistas Siempre están pendientes de compartir información con esta casa periodística A César Córdoba, a César Benavides, a San Francisco Palacios A nuestro amigo Ulimóvil, Elisimina, el popular Didier A la gente de Acandía, el señor Luis de la Cruz, a Nayib Moreno En fin, a todos ellos, saludarlos a don Cristian Y desearles, hombre, un inicio de mañana y un feliz día a todos ellos, señor Sí, señor Después de la alborada que hizo una excelente noche No hubo hechos que lamentaron, ¿no? No se conoce en el departamento Parece que sí ¿O sí hubo hechos? Parece que sí, Rafa, parece que sí, hombre Parece que por los lados de Crocampollo Como que alcanzaron a ver Hablaron de unos jovencitos, unos niñitos con machete, me dijeron Ah, se los alcanzaron a ver en Kennedy Kennedy Con los lados de Kennedy, con palos, unos semejantes garrotes, o yo ¿Pero cuál es la idea de esta gente? Bueno, la verdad no sé Yo creo que estos jovencitos en Kennedy La actitud que les vi fue como marcando territorio Porque no los vi a agredir a nadie Se vinieron de frente con palos, machetes, rastrillando machetes Y todo el mundo para los lados, señor Algún célebre le dio por levantar un garrote y dejarlo caer Pero afortunadamente no le dio a nadie Y bueno, esperemos a ver las autoridades que dicen Lo que me dicen, lo que pude recoger después es que Al parecer aquí en Crocampollo Jóvenes de las Margaritas habrían agredido a otro joven Y parece que en Kennedy estaban buscando entonces a los de las Margaritas Qué locura, hombre, estos son unos territorios que no existen Pero bueno, esa es la vida Mire, las noticias importantes están por el lado de la policía Que ha capturado a Armando Robledo Moya Conocido como Chucky, aquí en Quinto fue capturador Este señor En el Chocó En lo corrido del año Según la fiscalía, según lo ha manifestado el fiscal En San Alberto Boder Van 150 Capturados por la minería ilegal También se ha realizado una mesa precisamente Se ha realizado una mesa sobre este tema en Cochocó Donde ha hablado su director Para ver si se erradica el tema de minería ilegal Que todavía está haciendo daño para el medio ambiente Por los lados de Acandí Fueron incautados 1.058 kilos de cocaína Y seis presuntos hombres del Clan del Golfo Fueron detenidos En esta situación se presentó también la muerte de un infante de Marina También la Secretaría de Salud Aquí el departamento realizó comité de vigilancia epidemiológico Ahí en todos estos problemas que se presentan aquí en nuestro departamento El 14 de septiembre se reuniría el señor alcalde de Quinto y Zahia Chalá Con las fuerzas vivas de la zona norte para mirar el fracaso del hospital de la zona norte Que fue una iniciativa pero que hasta el momento no se ha cumplido Y se ha llevado a cabo una reunión también con los transportadores en el día de ayer Para mirar la situación del tema de los taxistas Esto de que se ha hablado de la seguridad social de los taxistas Hay un comunicado Más adelante se lo daremos a conocer De otro lado ha quedado ya Le han dado de alta al joven En Condoto el joven que fue agredido al parecer por la mamá Que tenía enterrado un cuchillo aquí en el brazo Y en Bahía Solano en el barrio Chambacú Se ha inaugurado un puente Eso como que fue con fiesta y todo Pedro La inauguración de ese puente en Chambacú Hoy, hoy miércoles estaría la doctora Astrid Sánchez Hablando con el director de inmigración Colombia Para mirar la situación de Acandí Se ha empapado ella de esta situación del tema migrantes A ver que se puede hacer Porque ya van más de 650 migrantes Que algunos han pasado Pero hay otros que se han quedado En Acandí, Capurgana, Sassurro Situación pues como esta La que se vive aquí en el departamento del Chocó Pedro Valdés Si señor Mire, por otro lado nos ha hecho llegar El material nuestro amigo compañero Didier de Ismina Ayer se reunió el señor gobernador Con estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó De la sede del San Juan Sede Ismina Para ellos querían ponerle de presente Algunas situaciones que se están viviendo allá en la Universidad Al principio se sintieron frustrados Inclusive alcanzaron a llamar a decir que El gobernador los había dejado plantados Y ya había descontento señor Se sentían Pero cuando iban saliendo Iba llegando la comitiva El señor gobernador Sí señor Se volvieron Lógicamente se han reunido Y bueno Vamos a escuchar lo que ha dicho más adelante La popular Rosa Rosita Elena Rosita 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 Y el señor gobernador Después de escuchar pues allí A los estudiantes De la sede De San Juan Señor Mire, yo creo que un reto grande Lo que tiene David Mosquera Rector de la Universidad En este tema De 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 sedes Y de tantas cosas Que recordar que la Universidad Tiene un déficit de 40 y algo Mil De millones no se calma de la noche a la mañana casi 45 mil millones de pesos del déficit y entrar a medio ver como se recupera esto para poder tener tantas iniciativas que se necesitan por parte del alma mater en el Chocó pues no es fácil pero vamos a ver porque esa sede de todas maneras hay que terminarla porque ya con la exigencia que hace y creería yo que debe ser una sede un poco más grande también porque recuerde usted que mucho joven y jovencita de este sector del departamento de la zona del San Juan pues quieren estar con su familia y se ahorran un dinero porque vienen a pagar arriendo aquí a Quindó la alimentación y todo eso y todos los fines de semana pues van para su casa eso también cuesta un poco si están en su casa pues se ahorran un dinero esperemos que se pueda lograr todo esto y que puedan estar las carreras ahí porque entre otras cosas a la universidad le toca trasladar profesores todos los fines de semana fuera de los que hay allá a la ciudad de Ismina para poder dictar esas clases en la C pero que la puedan terminar sería una dicha y algo magnífico esperemos también que el gobierno departamental pues ayude en este tema que es tan importante Pedro vamos a la pausa si señor pire antes de ir a la pausa confirman que por los lados de del palacio de justicia también hubo un herido en la noche de la alborada señor parece ser que eso fue lo que retrasó recuerde usted que mientras estábamos aquí en la yesca grande nos dijeron que había habido bonche por por algún sector del mercado algo así inicialmente nos dijeron pero entonces fue esto lo que retrasó la llegada de de la alborada y a la yesca grande si señor confirman lo de crocan también y lo de la y lo de Kennedy que ese si lo pude observar observar si señor estos tipos se vinieron de frente al bunde con y rastrillándolo buscando a quien pero por dios saben de la casa buscar la mala hora eso es lo que uno a la media noche no puede salir de su casa a buscar mala hora si señor a los padres a pasar trabajo a la policía que alcanzó a quitar varios garrotes, varios machetes después a los jóvenes los tenía ya sobre sobre la 31 allí vi a la policía con con ese grupo y es que tienen que judicializarlos Pedro para que sean serios porque caramba no podemos aceptar que la fiesta las vayan a dañar unos desatados 7 de la mañana ya 18 minutos sacamos la primer pausa y ya volvemos ortopédicos del pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten Rojkovich médico ofisiatra Harold Ollo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Alian Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos juanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320-672-9448 dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giros estaba lejísimo a mí que me manden por super giros hasta su plata prefiere super giros el único que abre de lunes a domingo hasta las nueve de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de cuatro mil puntos de chance del país ¿para qué giros cuando hay super giros? ¡Gracias! 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 dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento el consorcio EPIC encargado de los trabajos de alcantarillado que se vienen realizando en la ciudad de Quibdó pide disculpas por la incomodidad que se pueda causar y asimismo invita a la comunidad en general peatones, conductores y pasajeros a ser tolerante con los trabajadores y paleteras que se encuentran en cada una de las intervenciones que se están realizando en la ciudad de Quibdó Consorcio EPIC trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado del municipio de Quibdó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!